Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo. Porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejas que sufra yo la corrupción. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Enseñame el camino de la vida, saciame de gozo en tu presencia, y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Amén. Oh, oh, oh.